Mediante operativos de allanamiento fueron capturadas por la policía del Magdalena Medio en el municipio de Cantagallo seis personas por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, además fueron incautadas 480 dosis de marihuana, así lo anunció el coronel Gustavo Adolfo Martínez. En las últimas horas en desarrollo de los planes dirigidos contra el microtráfico en el municipio de Cantagallo mediante la materialización de cuatro allanamientos en los barrios El Progreso, Santropel y 23 de enero se logra la captura en flagrancia de seis personas por el delito de porte y tráfico de estupefacientes se incautan también un total de 480 dosis de marihuana. Los cuatro allanamientos se realizaron en los barrios San Lorenzo, El Progreso, Santropel y 23 de enero 472 personas han sido capturadas durante el año 2020 por este delito. Entre los capturados se encuentra alias La Úfala, una persona reincidente en el tema de comercialización de estupefacientes. Estamos a la espera de la realización de las diferentes audiencias donde un juez de la República determinará la situación jurídica de estas seis personas. En lo corrido del año, en el Departamento de Policía Magdalena Medio han sido capturadas 472 personas por este delito. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación en donde un juez de la República les definirá su situación judicial.